La verdad Hola, 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 hola de la mar Hola, 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 hola de la mar El suelo se está quemando por falta de agua El suelo se está quemando por falta de agua Oh, que bonito baila, que reto, miren para allá Ay, que rico baila, caramba, miren para allá La bomba se está fumando, buena de verdad La bomba se fuma y se fuma, buena de verdad y verdad Hola, 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 hola de la mar Hola, 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 hola de la mar El suelo se está quemando por falta de agua El suelo se está quemando por falta de agua Sígueme los pasos, caramba, que viene a gozar Sígueme los pasos, que ahora a mí no se verán La bomba se pone buena, no se va a gozar La bomba se pone que buena, no se va a gozar Hola, 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 hola de la mar Hola, 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 hola de la mar El suelo se está quemando por falta de agua El suelo se está quemando por falta de agua Hola, 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 hola de la mar Hola, 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 bendito, hola de la mar El pueblo se está quemando, oye de verdad El pueblo se quema, se quema, oye de verdad Hola, 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 hola de la mar Hola, 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 hola de la mar El pueblo se está quemando, por falta de agua El pueblo se está quemando, por falta de agua El pano se está quemando Por falta de agua Por las de Paraguay Por falta de agua Vamos a ver los bancavores Por falta de agua Ya las tibas la botada Por falta de agua Vamos a ver un cubito de agua Por falta de agua Vamos a ver el pano con perro Por falta de agua